Antes teníamos que salir a tapar abajo y ahora hacemos mucho más la del Cristo, ¿no? Correcto, Rocha que se queda con el balón, el hueso, Rocha de nuevo, balón que va para Jeremy, parece que podía ir, Furch, destaco, el mudo, otra vez atacan por esa zona, el mudo con el servicio, yola, que se perdió Furch, increíble lo de Furch, un osote, hasta ahora el oso más importante de la Liga MX en la jornada 1, y podría ser, me animo a decir del torneo, increíble la falla de Furch, hubo un desvío, estaba solo, la atacó con la zurda, un poco entre los tachones, además venía por un desvío, sí. Mi querido Vaca, no es fácil este remate, hay dos defensores, el centro es muy, él viene barrido totalmente a buscar nada más chocar la pelota para meterla, y por circunstancias de bote, es complicado, él pone el pie para tratar de chocarla nada más, no es fácil esta definición porque hay dos desvíos.